Gracias. Vamos, van a... Esto va a ser más rápido que va. Solo va a tirar todos los bloques, caer abajo. Todos los bloques, tenemos una cantidad de bloques... ...con todas las caerías de todo lo que... ...que va a ser más rápido que caerá abajo. ¿Qué día es que empiezan ustedes la protesta y por qué la empiezan? Es decir, ¿qué exigen con la protesta? Lo que exigimos es la vivienda. Porque como bien se ve, el edificio está bastante deteriorado, está... ...inhabitable. Y todos mentiras no nos acaban de dar la vivienda. Nosotros empezamos con esta protesta desde el año pasado, de octubre. Sí, pero bueno... En octubre de 2018. En esta ocasión... En esta ocasión empezamos ayer. Estamos dispuestos a ir hasta el final. Vino el primero del partido. La policía nos cargó con todas las cosas que teníamos, las pertenencias nuestras que teníamos afuera. Nos las cargaron y nos las metieron para dentro del edificio sin el consentimiento de nosotros. Ellos no quieren que se saque nada, pero nosotros vamos a continuar sentados con la silla hasta que nos den una respuesta. Porque, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer un poco de presión. Porque ya vemos que si no estamos de esa manera, no nos dicen nada. Ni tan siquiera nos pasan por el lado y no nos miran. Aún viviendo paré paré con el gobierno. La unidad de construcciones militares vino a defectar este edificio porque iban a extender la terminal de cruceros de La Habana Vieja. Quiere decir que de donde está hecha actualmente hasta donde estaba la antigua Lanchita de Regla. A raíz de esa defectación, las conclusiones fueron que este edificio estaba e irreparable e inhabitable. ¿Estamos hablando de cuándo fue eso? El 2 de agosto de acá. El 2 de agosto del 2018. Ya. El gobierno desconocía que la unidad de construcciones militares vino a defectar esto. Y estamos hablando de paré con paré. El gobierno nos queda al lado de este edificio. Tenemos fosa tupida. No tenemos cisterna. No tenemos motor. Las escaleras están en peligro de derrumbe. No tenemos tanques elevados. Y las condiciones a diario se siguen deteriorando. Entregamos escritos en la Asamblea Nacional. En el partido provincial. En Juventud Reverde. En Tribuna de La Habana. Y aún seguimos aquí. Los compañeros de la vivienda nos han dicho que no porque nosotros salgamos para afuera ellos nos van a dar vivienda. Sino que ellos dan la vivienda cuando se termina. Y que no hay viviendas terminadas para la perda. Preguntamos que por qué la gente de otros municipios son los que vienen a vivir a las construcciones de La Habana Vieja. Y que por qué los de La Habana Vieja se tienen que ir prácticamente para Habana Campos. El turismo sigue disfrutando día a día de las instalaciones de La Habana Vieja. Y los convivientes de La Habana Vieja se les está cayendo su casa. Entonces nadie nos da una respuesta. Hemos entregado cartas. No hemos recibido respuestas. Y lo único que podemos hacer es tirarnos para allá afuera. Y todo eso está ahí, mira, cayéndose pedazos de piedra. ¿Y ustedes han planteado esta situación, el tema de la embarazada? Sí, la embarazada lo he planteado. El dormido, por ejemplo, ayer dormimos allá abajo con ella. Porque ya se están cayendo pedazos. Y está cayendo en la cama de ella. Se lo expliqué, Euclide. ¿Bien? Voy a resolver, voy a resolver, voy a resolver y nada. ¿Qué tiempo están esperando por una solución? Bueno, desde noviembre que tenemos los papeles. Y esta escalera que está aquí, ya por ahí no se puede bajar. Pusieron esta escalera por un mes. Y va por siete, ocho meses. Una escalera de madera que cuando se moja nadie puede bajar. Y aquella está abierta. Ya soy de la tercera edad. Me he caído dos veces en la escalera. Y ahora me mandaron para allá abajo, pero el cuento donde me mandaron. Para que no estuviera escalera, está todo desbargado. No he podido bajar porque he tenido que ir consiguiendo las cosas. Por fuera, para arreglar el cuarto ese. Y son las tantas zonas que yo no he podido arreglar allá abajo. Es decir, que la han mudado dentro del mismo edificio para otro apartamento. No, sí. Un cuarto que estaba desbaratado, que el que se mudó, lo desbarató. Y mis hijas y las amistades que me han ido arreglando. Pero no he podido bajar. Nos pusieron plazo de mudarnos en diciembre. Recogí porque ya nos mudábamos. Y hasta la fecha ya nos han puesto dos plazos. Nos pusieron ahora en junio. Y ahora yo fui el día primero a ver el edificio. Y el edificio está en las mismas condiciones. No le han hecho nada. Y entonces, ya estoy allá arriba. El escaparate lo saqué. Todo en caja. Maletín. Y en ninguna de las dos. Y todavía no sabemos ni para cuándo. La pared lateral completa es la pared por donde pasa la escalera original del edificio. Que está separada. Es decir, que la de arriba, la del piso de arriba, está separada completamente. Que cuando caiga se lleva la escalera que pasa por mi pared, mi pared y sigue por ahí para abajo.